El desarrollo de infraestructura para mover personas, para mover carga, es tan importante como el desarrollo de infraestructura para comunicarnos. Hoy es especialmente importante, tenemos como invitado a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes en esta billetera, porque finalmente tenemos un salto, yo diría equivalente al que en su momento se dio cuando se inventó el Internet, ni siquiera es la luna, el Internet con la red compartida. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos además a la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero cuéntenos a detalle de qué se trata esta asociación entre el consorcio ganador Altan y también el organismo que administra, el Promtel, que administra la banda de 700. ¿Cuándo los mexicanos que hoy no tienen acceso a Internet van a ver justamente los beneficios de esto? Es muy caro el acceso. Gracias, Alisa. Gracias, Mauricio. Bienvenidos aquí a la Secretaría, la Casa de las Comunicaciones y la Casa del Transporte de México. Desde hace 125 años ya casi 126. Algo que estábamos desde luego hasta hace poco rezagados con los avances que traemos de la reforma de telecomunicaciones, tenemos hoy sin duda ya, todavía sin red compartida, una reducción de costos muy importante. Prácticamente a la mitad de costo estábamos recibiendo servicios de telefonía, se quitó la llamada de larga distancia para cobrarse como llamada local. Inclusive esto fue con la apertura a la competencia y con la apertura a la inversión y la entrada de otras empresas aquí en México. De inmediato se empezaron a ver beneficios inclusive tras fronteras, porque hoy puede uno hablar de Nueva York, de Chicago, a Michoacán, a Guerrero, como si fuera llamada local. A pesar de que aparezca que hay muros, ¿no? No, bueno, es que todavía esto viene por espectro radioeléctrico. Ahí no nos molestan las paredes. Tenemos un buen acuerdo bilateral y además firmado el acuerdo multilateral. Exacto, y hasta el día de hoy todo va avanzando. Es la mejor región sin roaming en el mundo. Así es. Y que además es algo que la gente está viendo en su billetera. Exacto, sin duda, de entrada 20 mil millones de pesos menos a nivel nacional. Y sin duda todos los meses está habiendo una reducción de costos, tanto en internet, mayor cobertura, mayor servicio, menor costo, en fin, beneficios que de inmediato se registraron en esto. Y la red compartida, el proyecto más importante de la reforma de telecomunicaciones. Vino el apagón analógico, también otro término ahí un poquito especial que no es claro, que fue desaparecer prácticamente la señal analógica de la televisión. Pero, ¿cuál es la importancia? Que al venir el apagón analógico, que muchos países lo han tratado de hacer desde hace muchos años y no han logrado hacerlo. México es el primer país prácticamente en Latinoamérica. Y el país, debo decirlo así, que más rápidamente lo ha hecho. ¿Y cuál es la importancia de esto? Uno, que liberas una banda muy apetecible para internet y para telefonía, que es la banda 700 MHz. Una banda del espectro, ¿no? Un espectro radioeléctrico. Esa, la banda por donde van la señal de radio, la señal de televisión, que no vemos, pero que anda por todos lados, esa banda se liberó. Y además llega a muchos más lugares que la anterior, ¿no? Llega a mucho más lugares, no solamente llega a mucho más lugares, a menor costo y con menor infraestructura. Por eso es apetecible para el negocio del internet y de la telefonía. Porque se necesitan menos antenas. Menos antenas, menos inversión. Menos potencia. Y realmente alcanzas más zonas con menos recursos y eso implica que hay menos costo también para el usuario. Entonces, se liberó el 31 de diciembre del año antepasado. Repartimos en todo el país, para liberarlo rápidamente, televisiones digitales. Algunos me preguntan, oye, ¿por qué mejor no dieron el decodificador? La respuesta es muy clara. El decodificador dura entre dos años y medio y tres años. Sigue consumiendo esa televisión grande, la misma electricidad que es 60% más de la que consume una televisión digital. O sea, el país nos ha ahorrado mucha electricidad. Mucha electricidad. Y el bolsillo. El bolsillo de esas familias. O sea, segundo bolsillo. Ok. Ya no tiene que pagar. Y al durar dos años y medio y tres años, que una televisión dura entre 10 y 12 años, se hubiera tenido que comprar tres o cuatro decodificadores para el mismo servicio que le da la televisión digital. Lo que era una mala energía. La definición que se tomó, no por su servidor, un gran gasto de energía. Por el gobierno de la República y prácticamente el Estado mexicano, es repartir esas televisiones. ¿Pero a quiénes menos tienen? En lugar de los decodificadores, a las familias de menores ingresos. Que estaban en el padrón de Cedesol. En el padrón de Cedesol, exactamente. Y fueron 10 millones de televisiones que se repartieron. Lo que quiere decir que uno de cada tres hogares de México tiene una televisión digital, con los beneficios de mejor señal, mejor sonido, y además mucho más canales que hoy hay en televisión digital, cosa que no hubiera sido con la televisión analógica. Y además la liberación de ese espectro que antes utilizaba la televisión de Kuki y la ratita, de Chabelo, etcétera, etcétera. Ahora, una vez con ese espectro que se hace... Viene la red compartida. Hubo un momento antes en que alguno de los participantes se acercó a la Secretaría, estaba el tema del Brexit, la condición financiera era complicada para armar el paquete financiero, y se dio tiempo suficiente para que todos los participantes tuvieran eso resuelto. Aquí lo que llama la atención es que se quejen después. Igual, si tuvieron un pleito antes, ¿por qué no lo avisaron? Y se dan el tiempo para decir, oye, dame el tiempo de presentarte, esto es lo que la entrego y me la liberan. Pero, ¿estar en un litigio de medios? Pues sí, y no legal, porque ya presentaron sus recursos legales, su amparo, su suspensión, y ya el Poder Judicial les dijo, no tienes razón alguna, o sea, no te podemos proteger nada, porque simple y sencillamente no tienes derecho. No cumpliste, en lo más elemental. Así de simple. Lo mismo les pasó, entiendo, en Estados Unidos, que también en la banda 700 participaron, también perdieron, y entiendo que también allá están generando alguna cuestión legal, de inconformidad con el gobierno. Pero lo importante, ya hay ganador, y es un consorcio poderoso, son 7 mil millones de dólares de inversión, o sea, realmente es una, quizás en un paquete la licitación más grande, si no del gobierno, sí de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al dólar actual, 150 mil millones de dólares. Sí, 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 140 mil millones de pesos. Secretario, ahora, ¿qué implica esta inversión en esta época en la que estamos en los estilos y aflogos de la inversión? ¿Y qué implica eso para la gente que está en sus hogares? Es, la verdad, tener un Internet de última generación, 4G, que es lo más moderno que hay hoy en Internet. Tener mejor calidad de telefonía, que no se corten las llamadas, que pueda uno hablar con mucho mayor calidad y nitidez. Que pueda ver el meme en el Facebook, pero más rapidito. Que no me cuesten datos. Y que en una llamada no hagas tres. Esto tan necesario que cualquier joven, cualquier, de muchos estratos sociales, ya no es algo de un estrato, es de todos los estratos sociales, tengan acceso a un Internet. La democratización de la comunicación. Una pregunta, secretario, la parte de logística que la administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es vital para no solamente llevar los bienes y servicios y a las personas a todo el país, sino también para comunicarnos con el mundo en puertos, aeropuertos. Es una de las partes vitales del Tratado de Libre Comercio. ¿De qué manera se está pensando aprovechar la coyuntura actual de revisión para que hasta el transporte sin costura y los trenes sin costura y los buques sin costura también puedan por fin transitar? Porque han sido un muro no revelado. La verdad, yo me siento contento que este programa que nos delineó con toda claridad el presidente Enrique Peña Nieto, desde el principio de la administración, o sea, desde los primeros días, él lo aprobó. Y desde, que es una gran ventaja, porque los programas se aprueban un poco más tarde, en este caso él lo aprobó desde los primeros días de su administración, y viene avanzando, lo he dicho, el programa de infraestructura más importante de la historia del país. O sea, que estamos desarrollando rápido para conocimiento de nuestros amigos, estamos desarrollando 52 nuevas autopistas, 80 nuevas carreteras, duplicando la capacidad operativa de los puertos, tres importantísimos trenes, el México-Toluca, el de Guadalajara y el Metro de Montaña. ¿Esto en qué proporción nos puede ayudar en esta coyuntura en la que estamos redefiniendo nuestra relación con los Estados Unidos para que esta infraestructura sirva, para que vengan inversiones de otros países y que incluso sirvan para un tratado reloaded, recargado, renovado? Desde luego. Imagínate cuántas empresas extranjeras, pero sobre todo estadounidenses, alemanas, japonesas o chinos. Al menos los ferrocarriles, las dos operadoras tienen Sociedad Norteamérica. Exacto, y muchas cosas. En telecomunicaciones tienes a IT&T, que es Sociedad Norteamérica. Hay muchos avances, pero sí existe la ocupación. O sea, México creo que es su destino. Al margen de una coyuntura, de una relación, pase lo que pase, México seguirá en la historia y en el futuro con un camino que ya delineó su ubicación y sus mares, su territorio, su cercanía de los océanos. O sea, México tiene todo para ser un gran centro logístico. Y desde luego, si le ayudamos con infraestructura, con conectividad rápida, hoy puedes llegar de Veracruz a Manzanillo con el nuevo puerto que estamos construyendo en Veracruz, el puerto más grande que se construye hoy del mundo se está construyendo en Veracruz y va a entrar en operación esta administración. Puedes llegar del puerto de Veracruz a Manzanillo en 10 horas, 11 horas por ferrocarril, son 795 kilómetros. El puerto del canal de Panamá, perdón, Oscar, para ponerlo en comparación. Es insuficiente, Mauricio. O sea, necesitamos más puertos, necesitamos más vialidades. Todo esto se está conectando para que México siga siendo un gran centro de inversiones extranjeras. En el transporte de mercancías hay más competencia, hay más vialidades. ¿Firmaron un acuerdo, no, secretario, recientemente? Firmamos un acuerdo por el tema este famoso del incremento de los combustibles, que fue algo necesario, que se ha explicado ampliamente, que sé que se ha explicado, no creo que se haya entendido totalmente. Pero fue algo necesario. Lo digo de esta manera. El gobierno había recortado ya 190 mil millones de pesos del año anterior para hacer frente a todo lo que estaba sucediendo. Nosotros ya prácticamente trabajamos con la mitad del presupuesto que se requiere. Entonces, ya no hay de dónde recortar. El siguiente recorte, así lo dijimos, era paramos la secretaria. O sea, se para el tren, se para el aeropuerto, se paran las autopistas, porque ya no hay. Algo que nos quiten más ahorita es quitarlo sustancialmente. Y no hay peor inversión. Pero además también es que se detiene. Exacto. Entonces, cuando viene... No hay peor inversión. Como la propia red compartida. Y lo que correspondía. Exactamente. Entonces, pues se dio de esa manera y firmamos con el sector un acuerdo en varios centros. Entonces, primero, primero, para ser solidarios con la medida. O sea, que el sector tan importante, Cámara de Construcción, transportistas, aeronáutica, ferrocarriles, se solidarizan con la medida. Segundo, que actuáramos dentro del marco del derecho. Tercero, que en un momento dado fuéramos responsables en las medidas consecuentes de esa medida. O sea, en pocas palabras, que estuviéramos en diálogo, unidos y sin generar problemas. Como se empezaron a generar con algunos bloqueos, etcétera, se pararon totalmente y agradezco por esta vía realmente la solidaridad de todo el sector comunitario. ¿Cómo se ha podido, precisamente, haciendo seguimiento a la pregunta de Alicia, ¿cómo se ha podido esto especificar para que el aumento sea el justo y correcto? Por ejemplo, en el caso nuestro, que es el transporte federal de pasajeros, los camiones que circulan por las carreteras con pasaje interno, pues hay que ver que el incremento debe dividirse entre todo el pasaje y tienen millones, miles de millones de pasajeros. 1.560 millones. ¿Cuántas millones de pasajes en este país? Las áreas especializadas saben muy bien cómo repercute eso y están vigilando que no hay excesos. Lo mismo, que no es nuestra responsabilidad, es de los gobernadores y de aquí, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, mi amigo Mancera, es vigilar que el transporte, la combi, el taxi, el camión, si sube X porcentaje, debe dividirse entre todo el pasaje y no es el único insumo. Entonces, no quiere decir, como alguien por ahí, alguna agencia, indebidamente, voy a subir el 15%, es incorrecto porque debe dividirse entre el pasaje y la autoridad local debe estar vigilando como lo está haciendo, que no haya repercusión indebida. En un momento en donde la especulación genera mucha incertidumbre y frente a datos duros como los que le ha presentado usted hoy en la billetera, ¿cuál sería el mensaje de certidumbre que le daría usted a quienes nos están escuchando y viendo? Yo creo que el mensaje de certidumbre es México es un gran país, la verdad. Hace 22 años nos decían, oye, cuando se firmó el Tratado de Liber Comercio las empresas extranjeras nos van a arrasar y ahora la preocupación es al revés. Los mexicanos estamos demostrándole al mundo que somos un gran centro de producción, de alta tecnología, de manufactura, que tenemos, hoy tenemos un gran bono demográfico, la edad promedio del país es de 27, 28 años. Y capital humano joven. Entonces, tenemos infraestructura, tenemos puertos, estaban saturados, hoy ya están sobrados y van a estar más a final de la administración, un nuevo aeropuerto sensacional, vamos avanzando hacia adelante. Muchas gracias por estar con nosotros en esta bicicleta. Secretario, muchas gracias. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Luis Esparza. La verdad, es una decisión de todos, esperemos, yo creo que tenemos más certidumbre en lo que vemos que en lo que un rápido tip les puede decir. A usar la infraestructura, en ruedas, en alas, incluso también a pie y a usar lo que tenemos, que traes mucho. Hasta la próxima. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!